Atención, ya ha llegado el cambio. Ya empezamos por bastantes dudas, coño. ¿De quién estás hablando? ¿Quién va a ser el señor Lozano? Dile a Susana Rendón, que ya está aquí corto. Oye, es que tú a mí no me das órdenes. Buenos días, Carlos. Muy bien, gracias. Pues sí, es cierto, estamos experimentando una bajada de audiencia, pero hemos mejorado el target comercial. Cuéntale ese rollo al departamento de ventas. A mí lo que me preocupa es la subida de esa televisión. Nos están machacando. Pues esperamos que nuestra baza en esta temporada sea Hotel Real. ¿Y cuándo, dime? ¿Cuándo se va a dignar Aníbal Torres a tenerlo todo listo? Bueno, ayer emitimos un especial y hoy estamos pasando resúmenes. Tengo la cinta, si quieres podemos verla. Gracias, ya las he visto. Y por eso mismo me pregunto, ¿por qué no emitimos Hotel Real ya? Hay que editar los programas, no podemos precipitarnos. Ya nos estamos precipitando, pero al vacío y de cabeza. Búscame a Aníbal y dile que quiero verle. Ahora. Cuando dice ya, quiere decir ya. Veo que las cazas al vuelo. ¿Podemos o no podemos lanzar el programa esta noche? Bueno, yo me preguntaría más bien si debemos. El público no lo espera hasta mañana y hoy tenemos anunciado un avance. Esa televisión ha contraprogramado una serie y tenemos que reaccionar. Dice que tiene material de sobra para una hora. ¿Cuál es el drama? Una hora, dice. ¿Y dos? Perfecto. Dos horas de programa será mucho más efectivo. Alarga el Pride Time y vencerás. Creo que nos precipitamos. Estamos corriendo un riesgo innecesario. Pero ya lo has oído. Tiene material de sobra. Solo nos queda bombardear a la audiencia con promos. Ah, y usted, señorita, por favor, cuídese la garganta. Y estos son los concursantes de los que te sientes tan satisfecho. El conjunto perfecto, ¿verdad? Como un puzle. Bueno, no veas lo que me costó encontrarlos. ¿Eres consciente de lo que nos jugamos? Te aseguro que estaremos a la altura del reto. Eso espero. Todavía está por llegar la primera vez que te falle. Y eso que nos conocemos hace muchos años. ¿Te acuerdas cuando nos presentaron? Pues no, no me acuerdo. Yo creo mucho en el destino, ¿sabes? Y sé que nos ha unido porque estamos hechos de la misma pasta. Olemos el éxito a kilómetros. Deja de decir, babadas, y vete a supervisar la emisión cuanto antes. No ha dejado de sonar el teléfono. Toda la profesión ha llamado para felicitarme. Mi madre vio el programa con unas amigas y dice que no entendió nada. Bueno, con todo el respeto para tu madre, yo solamente me fío de un dato. La audiencia. El público siempre tiene la última palabra. Ya está aquí la audiencia. Veamos el veredicto. ¿Decir algo ya, por Dios? Esto tiene que estar mal. Definitivamente esos números están amañados. Bueno, de todas maneras, es el primer programa, ¿no? Siempre hay que tener un par de semanas para ver si despega. No, Aníbal. Tu programita sale muy caro y nosotros no estamos en el mejor momento. O da resultados en una semana o se va a la calle. Sabían que las cámaras las grababan 24 horas al día. Sinceramente, no sé qué estamos discutiendo. Vamos a ver. Si quieres, te lo vuelvo a explicar. Estamos hablando del sufrimiento de unos niños que son inocentes, Aníbal. Mira, defensora del menor. A la hora que se emite mi programa, los niños ya deberían estar en sus camitas. Tampoco me parece tan grave quitar el beso. Bueno, podemos dejar al espectador con la duda de si se lo dio o no se lo dio. No, prefiero cargarme el programa antes que eliminar ese beso. Aníbal, no saques las cosas de quicio. Primero me censuráis un beso y luego ¿qué será lo siguiente? No, no, no. No, me niego a pasar por eso. No estamos hablando de censura. ¿Te callarías la mejor noticia en un informativo? ¿No, verdad? Pues eso es lo que significa ese beso para mi concurso. Está bien. Tienes razón. Emite el programa tal y como lo tienes. Pero no te das cuenta que... He tomado una decisión y asumo la responsabilidad. No hay nada más que discutir. Pero, ¿de verdad me crees capaz de discriminar a nadie? A tu madre, si crees que con ello beneficias al programa. Pero si lo del concursante gay fue una apuesta mía. Si has tan dicho que estábamos liados. No seas cínico, Aníbal. Tu único interés en Rodrigo era que saliese del armario en directo. Bueno, sí, está bien. ¿Pero esto qué es? ¿Televisión o el Ministerio de Asuntos Sociales? Un programa que ve mucha gente. Federación de Gays y Lesbianas. Asociación para la Protección de las Minorías. Mujeres contra la Discriminación. ¿Sigo? Bueno. Todos te acusan de lo mismo. De fomentar la intolerancia. Homófobo. De castigar a una concursante por estar embarazada. Te estás cubriendo de gloria. Bueno, pero es que eso ha sido un malentendido. Yo siempre he defendido a Rodrigo. ¿Y Sara? Pero, por favor, si me estoy desviviendo para encontrarle un padre a ese niño. Esto es injusto. Deja el teatro, Aníbal, por favor. No he venido a discutir. Me interesa el futuro y quiero soluciones. Rápidas. Si es que no hay opciones. Con Sara nominada. Y Rodrigo pidiéndolo a gritos. Échale imaginación. Pues que las normas son las normas. ¿Pero de qué normas estamos hablando? De la Constitución, del Código Penal, de los diez mandamientos. Venga, hombre, que es solo un concurso. Arréglalo como puedas porque no quiero más quejas. ¿Está claro? Perdonadme, he venido en cuanto me han avisado. No se preocupe. Le habíamos llamado para ajustar algunas cosillas del programa. Pero Aníbal se va a encargar de eso. Ah, perfecto. De todos modos, ya que ha venido, quiero aprovechar para felicitarla por su trabajo. He estado fuera, pero todos los comentarios que me han llegado son estupendos. Muchas gracias. Pero no es mérito mío. Tengo un equipo maravilloso. Todos me arropan mucho. Buena elección. Quedamos en eso, ¿no? Sí. Buenas noches. Tenga cuidado, no se vaya a manchar los zapatos. No podemos negarle la presunción de inocencia. Tenemos que esperar. ¿A qué? ¿A que la detengan en directo? No seas melodramática. ¿Qué alternativas tenemos si no emitimos el programa esta noche? Una película. La tengo prevista. Pues no perdamos más tiempo. La película. Pero eso no puede ser. Estamos en el mejor momento del programa. La cadena. No puede permitirse ese escándalo. Si somos listos, podemos sacarle provecho. ¿Cómo? ¿Colaborando con una delincuente? No tienes ni idea. Mañana todos los periódicos dirán que hemos ayudado a la captura de Isabel. Y esa publicidad vale millones. Jefe, quedan cinco minutos para salir a misión. Está bien. Vamos con el programa. No quiero ningún fallo. Si Isabel escapara, sería nuestra ruina. Te hago responsable personalmente. Tú tranquilo. Además, Isabel no tiene ni idea de que está en busca y captura. Si la hubiese denunciado por robarme la tarjeta, se habría fugado con Valentina. Yo todo lo hice por proteger a la chiquilla. No pretenderás que nos creamos eso, Aníbal. No tiene ningún sentido. No puedes creer lo que te dé la gana, pero es la verdad. La única verdad es que nos ocultaste información y pusiste en peligro a los concursantes. Bueno, un peligro relativo. Isabel puede que sea una ladrona, pero no creo que sea capaz de hacer daño a nadie. ¿Ah, sí? ¿Te parece poco daño obligar a una niña a hacer una película porno? No, estaba bajo control. ¿Cómo que bajo control, Aníbal? Tuvimos que improvisar toda la noche. No teníamos ni idea de lo que iba a hacer Isabel. En cuanto supimos que había una orden de búsqueda, hicimos todo lo posible para que la detuvieran. ¡Joder, claro! Eso cuéntaselo a todos los que hoy nos acusan de colaborar con una estafadora. Está bien, está bien. Puede que corriéramos un riesgo. Pero al final todo salió bien, ¿no? La detuvieron y nosotros batimos nuestro propio récord de audiencia. Deberíamos estar satisfechos, ¿no? El programa fue una simbiosis de realidades contrapuestas. La ficción, la realidad, lo lúdico, lo dramático... Aníbal, deja ya de disfrazar la realidad. El programa fue una irresponsabilidad y un despropósito. Está bien. Pido mil disculpas por todos los errores que haya podido cometer. Y ahora, si me disculpáis, tengo que seguir trabajando. La reunión todavía no ha terminado. ¿Y qué queréis? ¿Humillarme más? Todo lo que hice, lo hice por la cadena. ¿Vale? Hasta mi matrimonio se ha ido al traste por este programa. ¿Qué queréis que haga? Tu victimismo no me conmueve. Así que ahorratelo. Y siéntate que no he terminado. Debería despedirte. Pero no lo voy a hacer. Muchas gracias por tu cosa. Déjame terminar. Si no lo hago, es para no avivar más el escándalo. Pero a partir de hoy, la responsabilidad de llevar el programa será... De Susano. De Susano.